Búscale, 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 búscale. Búscale, búscale, búscale más abajo, de la cintura más abajo, de la rodilla más arriba está. Búscale, búscale más arriba, búscale, búscale más arriba De la cintura más alta, de la rodilla más arriba está Búscale, búscale, búscale más arriba, búscale, búscale más alta, de la rodilla más arriba Qué pasa, qué pasa, búscale más alta, búscale, búscale más alta, de la cintura más arriba está Tengo justito Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino donde se baña la carita, palcha chayla, pulcha chayla Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino donde se baña la carita, palcha chayla, pulcha chayla Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino donde se baña la carita, palcha chayla, pulcha chayla Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino donde se baña la carita, palcha chayla, pulcha chayla Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino Más abajo de tu cumbú hay un fugiado cristalino que es el fugiado cristalino ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Siempre arriba los varones! ¡Abajo! ¡Abajo las mujeres! ¡A! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Siempre arriba los varones! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por todas las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!